Al recordar un hermano, voy a empezar a cantarles Verso Salmero Guerrero, el caliente de Linares Aunque el pesar es eterno, yo ya no quiero llorarle Ahora quiero yo cantarle, para siempre recordarle La tristeza no me gusta, siempre nos dijo sincero Con música me sepultan, si es que yo parto primero Aunque me duele el decirlo, no es palabra de bravero Porque cantar es mi vida, y así terminarla quiero Desde niño sus canciones A mis padres componían Y a mis hermanos también, con sus bromas divertían Y él nos decía desde entonces, que un gran artista sería Y yo no vuelvo a Linares, si falla mi profecía Muy andariego creció, por los pueblos fue cantando A su suerte le robó, a veces hambre es pasando La fortuna le sonrió, y la fama fue alcanzando Porque Diosito lo oyó, ya la gente fue gustando Ya había llegado a su gloria Cuando murió en accidente Y mucha gente lloró, en todos está presente Dos coronas a mi madre, su canción sin precedente Y muchas, muchas grabó, él no ha muerto, está presente Dos coronas a mi madre, su canción sin precedente Y muchas, muchas, muchas gracias Gracias.